Un país que se mete un discurso y moviliza a todo un pueblo para que esté aplaudiendo y saltando allí al sol en vez de trabajar. Ellos enseñaron al cubano a no trabajar. Ellos enseñaron al cubano a robar al Estado. Ellos enseñaron al cubano a ser deshonesto. Me incluyo, no estoy criticando a los cubanos, sino deshonesto en el sentido de la doble moral que hemos tenido. Que no se ofenda a nadie, me estoy incluyendo. ¿Por qué? Porque nosotros todos hemos tenido que sobrevivir teniendo dos caras allí. Pero eso nos afectó, porque le hemos hecho el juego a una dictadura que en vez de enfrentarla directamente, todos nos acordó. Mira, Carlos, desde la época escolar, desde la época escolar, nadie se quería meter, ni nadie se quiere meter. Y fíjate si eso ha sido poderoso, que eso lo hemos traído del exilio. ¿Cuánta gente se atreve a poner un like aquí en Facebook? ¿Cuánta gente? Pero hay un Orlando que quería la guerra, pero no pone la cara. Imagínate, Orlando, ¿cómo yo voy contigo a la guerra? Si te pones la cara, dice Yaki Pérez. Mira, señores, qué bueno que Yaki Pérez pone eso, porque Jaime me dice que ella no ve los comentarios de Jorge Brito y de alguna gente más. Miren, la plataforma nuestra está sujeta a una censura. ¿Por qué? Porque antes de empezar ya empiezan a denunciarla y la desmonetiza la plataforma. Tiene que venir el productor mañana y que entonces a clavar la YouTube y pelearse con YouTube. Todos los días, cada vez que salimos, antes de salir ya la plataforma está desmonetizada. Y eso, ¿qué hace? Aguanta vista, aguanta y quita comentarios. ¿Por qué? Porque estamos... Miren lo que me mandaron hoy. Yo quiero que ustedes vean lo que me mandó. A ver, me lo mandó, creo que fue mi amigo Nelson. Yo creo que ustedes vean, y yo no voy a caer en eso tampoco, porque fíjate, estamos en el mundo de las falsedades, de las mentiras. El mundo de las mentiras.